Llegó Pochocho, che, por fin, no podemos tener pelita, eh. Aire y Nostalgia, Diego Mancilla. Volví... Para estrecharte la ilusión, contarte intimidades de este amor. Volví por el recuerdo del aroma de tu piel. Volví para ser uno, para nunca más volver. Volví por el recuerdo del aroma de tu piel. Volví para ser uno, para nunca más volver. Y todo permanece como la primera vez. No seas el alma de buscarte, ¿a dónde estás? Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar. Lugar en donde amé tus grandes ojos y tu piel. Y regresé. Porque necesitaba verte por última vez. Decirte cuán grande es la pena si no estás. Y amarte como se amas, en la simpleza y la bondad. Volví pero no estabas, y aún me cuesta respirar. El aire enamorado de tu ayer. Caminé. 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 VCA Caminé. CabQue Caminé. Caminé. Medio embriagado de nostalgia es menester Dejar correr el agua de tu manantial Y huir de tu fantasma para nunca más volver Dejar correr el agua de tu manantial Y huir de tu fantasma para nunca más volver Y regresé porque necesitaba verte por última vez Decirte cuán grande es la pena si no estás Y amarte como se ama en la simpleza y la bondad Volví pero no estabas y aún me cuesta respirar El aire enamorado de tu ayer Y amarte como se ama en la simpleza y la bondad Alguno me podrá decir como consigue la flor Ese color fuerte carmín de color triste la oración Alguno me podrá decir como guardo este dolor En que cajón del oriente, en que rincón del verano Se parece mucho a mi amor, manitos blanca del patio En las curtidas escuelas del corazón del interior A donde habitan los idos, tal vez se encuentre nuestro amor Ese no vive más aquí y llora loco su perdón Palma pela Se parece mucho a mi amor, manitos blanca del patio En las rendidas escuelas del corazón del interior Alguno me podrá decir como nace este cuento Sincero, mágico y febril que nunca tranza en la oración De donde nace esta oración, quizás sea el más allá Que te responda cuando yo no te hable más de mi cantar A donde habitan los idos, tal vez se encuentre nuestro amor Ese no vive más aquí y llora loco su perdón Como un pedazo de cristal, todas quebradas Así me dejas, mis pobres alas Seguramente es la costumbre que tú tienes Me quitas todo, no me das nada Conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas Si otros malos amores cavaron espinas Ya no, ya no es necesario que me siga lastimando Por favor, aléjate Tantas ocasiones me ha sangrado el corazón Que ya no puedo más Déjame morir en paz Queriendote Cuántos pueblos han quedado sin ver el humo a vapor Ya no pasa siendo magia el gigante de la estación Cuando cruces por tus rieles Miré hacia la inmensidad Rubías al horizonte Es en paralel la verdad Tus viajes alucinantes Tres aguas de manantial Yo esperando tu llegada con todo el reino cristal Cuántos pueblos han quedado sin ver el humo a vapor Ya no pasa siendo magia el gigante de la estación Segundita Partir al ferrocarril brillante de oro y de plata Espejimo de ciudad Espejimo de ciudad De baluarte de vida y lata Un chipaquero de tiempo Vendía su suerte en el tren Parando el color de estello del canasto Ya no pasa siendo magia el gigante de la estación Ya no sentirán los pueblos escrujir de la estación Ya no sentirán los pueblos escrujir de la estación Cuando más me hacía falta te arrancaron ilusión Cuántos pueblos han quedado sin ver el humo a vapor Ya no pasa siendo magia el gigante de la estación Un chupo Aplausos Aplausos Gracias.